Sí, así es, estamos trabajando. Ahorita terminamos de pintar los cordones de Capitán Alonso de León. Vamos a trabajar con también la pintura en lo que es Capitán Alonso de León a la salida a Linares, en el camión central, también del frente de la colonia Martínez Domínguez. También estamos trabajando con la pintura de lo que es el Puente Unión, aquí en la colonia Ladrillera, y lo que comúnmente le llamamos el Puente Blanco, que es la salida a Linares, también estamos trabajando con esa área. Se van a estar haciendo guardias, estamos trabajando al 100%, tenemos el único día que se va a descansar es el día 25 y el día primero. Son los únicos días, estamos a la orden para cualquier cosa. Sí, el 721-95 es el teléfono de la oficina, estamos a sus órdenes.